Rape al vapor con verduritas y almejas. Un plato sano y delicioso. Empezaremos cortando las judías verdes en taquitos y las ponemos en el fondo de la vaporera. Después atacamos con los ajetes y las zanahorias cortadas en rodajas y las ponemos encima de las judías. Por último cortamos la base de los trigueros haciendo palanca con las dos manos y colocamos sobre el resto de los vegetales. Sazonamos generosamente el agua de la vaporera, tapamos y cocinamos a fuego medio 10 minutos. Y mientras vamos con el rape. Si tienes maña y un cuchillo afilado, retira la membrana grisácea que lo recubre y córtalo en tacos hermosos. Colócalo en la vaporera sobre los vegetales y cocina 10 minutos más. Y ahora vamos con las almejas. Ponemos una olla con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra, un diente de ajo y un taquito de jengibre rallados. Antes de que se quemen, vierte un buen vaso de vino blanco y evapora su alcohol. Escurrimos las almejas, las volcamos con delicadeza en la olla, tapamos y cocinamos hasta que se abran. Justo en ese momento retiramos las almejas, espesamos la salsa y agregamos el toque verde a base de perejil fresco y alga nori picadita en tiras. Comprueba que el rape y la verdura estén listos antes de sacarlos y emplátalos con arte y con salero. Reparte encima unas almejas, riégalo todo con nuestra salsa verde diferente y... ¡Tachán! ¡A que tiene buena pinta! ¡Buen provecho!